No es justo. Él no sabe nada. Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas. Si la usas, está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. De acuerdo. Adelante. ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes. ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. ¡Para! Muy débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. Una cirugía puede ser. No. ¡Nos vemos! Los niños 2022. ¡S Caos!